Más de una docena de detenidos en un operativo en la vía Pozorja, en Guayas. Merlín Ochoa sigue el caso y nos informa que los capturados intentaban ingresar a Guayaquil mercadería con documentos falsos. 995 bultos de ropa fueron decomisados por la policía en Pozorja, provincia del Guayas. La mercadería de procedencia ilegal era transportada en ocho furgones que circulaban a una distancia prudencial rumbo a Guayaquil. Según el coronel de la policía judicial, la ropa no había pagado impuestos. Tratándose de un delito aduanero y tributario, se está entregando el procedimiento a aduanas del Ecuador. 13 personas fueron arrestadas. La policía llevaba varios meses detrás de esta banda que transportaba y ocultaba mercadería de dudosa procedencia. Al momento de la captura, los detenidos mintieron respecto al contenido de los furgones. E indicaron que transportaban larva de camarón, para lo cual tenían también unas guías que al final resultaron ser falsas. La ropa está valorada en 500 mil dólares y llegó a un muelle abandonado en Pozorja. Dos de los 13 detenidos tienen antecedentes penales. Dos de los 13 detenidos tienen antecedentes penales.